Se llegó el momento más esperado de los últimos ocho meses, la primera bienvenida en Guadalajara presidida por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien recibió a delegados de 53 naciones, incluyendo Alemania, Bélgica y Suecia, conquistadas bajo su administración. Representantes de los tres niveles de gobierno, así como personalidades del ámbito académico, llegaron a Hermosa Provincia, donde coincidieron en el gran impulso que está tomando la Iglesia a la Luz del Mundo en esta nueva era. Y vemos en Nazón un líder que sin duda no solamente será capaz de mantener la fortaleza de la Iglesia a la Luz del Mundo, sino de impulsarla en estos nuevos tiempos, en esta nueva era de una comunidad que es ejemplar por sus valores, por sus principios y sobre todo por el respeto hacia los demás. Conozco a Nazón desde que era incluso bastante jovencito, le he seguido los pasos, creo que es una persona que tiene todas las cualidades, de manera que yo tengo la ilusión de que esta nueva era, pues va a provocar todavía un desarrollo muchísimo mayor de esta comunidad. De expresarle nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad desde Tepic. Muy extraordinario, creo que es una persona muy comprometida con su Iglesia, además un hombre espiritual, enormemente espiritual. platicamos muchos temas, yo le pedí platicar experiencias para poder yo adquirir sobre todo cómo han vencido ellos la adversidad y cómo han vencido, cómo han crecido. Este nuevo impulso que le está dando con ello, con su presencia, pero con esos miles de jóvenes que le llaman obreros que van a evangelizar en todo el mundo, seguramente va a posibilitar que esta Iglesia diga, como dijo hace rato el Bronco aquí, invadiendo de bondad muchos países y muchas familias del mundo. El Apóstol de Jesucristo agradeció a las autoridades presentes las facilidades otorgadas para la Santa Convocación. Reitero mi gratitud y la de todo este pueblo hacia todos ustedes que nos acompañan y con entrañable aprecio les deseo que Dios les bendiga. Con imágenes de Emanuel Hernández, informó Majavi Pardo.